Así que me di una pasada por el Google Analytics de este canal. Ya se mató. Bienvenidos a Diagnosis, yo soy Ophelia Pastrana, La Explicatriz, y este es mi canal en YouTube para hablar de todo aquello LGBT. Este canal está hecho para responder sus preguntas acerca de todo aquello LGBT y la vida dentro de la diversidad, motivo por el cual los invito a que dejen comentarios acá abajo acerca de, no sé, lo que quieran saber. Yo trataré de responder en algún momento o si ustedes ven una pregunta para la cual ya tiene la respuesta, también entrará en la discusión. No tiene más que quita que entre nosotros nos podamos ayudar y apoyar y hacemos un bonito foro aquí mismo. Hoy quiero hablar de un tema en particular que me trae con mucha pasión desde hace por lo menos cuatro años que comencé a asistir a las marchas. Es la mera pregunta de por qué chingados todavía vamos a las marchas? ¿De qué sirven? ¿Cómo es esto que le seguimos diciendo marcha a la marcha LGBT cuando evidentemente esto es un carnaval y la gente sale en pesoneras a mostrarse por la calle? Primero que todo, y nomás para atender el tema de las pesoneras, hay que tener en cuenta qué tipo de diversidad es si le decimos a la gente que vaya solo vestida de cierto modo a la marcha. El motivo por el cual salimos a marchar es porque todavía hay muchas cosas que solucionar. Para la marcha anterior, de hecho, me tomé el tiempo de leer un guión y hacer un video de esto que puse en mi canal, donde respondí a la pregunta de por qué vamos a la marcha por parte de Nomi, que está en Sensei. Y la neta fue súper emotivo porque en últimas si sientes cabeza de es que si hay cosas que todavía están pendientes, entiendes, llevamos 39 marchas, este año va a ser la marcha número 40 y todavía tenemos una cantidad ridícula de cosas por solucionar. Puede que no en la Ciudad de México, en otros estados. En último se trata de salir a la calle, sentir comunidad y entender que todavía tenemos muchas cosas que solucionar. Esto para mí se volvió doblemente aparente, ya que esta semana apareció la noticia de cómo en Torreón Coahuila están literal levantando mujeres trans de la calle y se las están llevando presas o a que paguen una multa tan solo por y como dicen vestirse de mujeres. Que me divierte un chico que así es como lo hayan delimitado legalmente, porque entonces quiere decir que tampoco mujeres cisgénero se pueden vestir de mujeres. Claramente es algo transfóbico y homofóbico. O sea, esto es inconstitucional o por lo menos atenta contra la seguridad de una cantidad de personas que las están quitando por fines enteramente moral y nos da mucha rabia y es una noticia real. Y muchas cosas están haciendo, pero desde la Ciudad de México. Y como si eso no fuera noticia suficiente para horrorizarnos de cómo vivimos en México, tan solo en diciembre el INE anunció que iba a cambiar su sistema de trabajar con la gente trans para prohibir que tú pudieras votar si tu apariencia no concuerda con lo que está en tu INE mismo, en la tarjeta. Digo, de nuevo, esto es una de esas cosas que te deja con dudas de ¿pero cómo van a saber que esa persona que está votando es trans? Porque la verdad es lo que están diciendo en papel legal es que la gente que cambia su apariencia para que ya no se vea como se ve en el INE no los vamos a dejar votar. Entonces cualquier cambio de peinado, color de cabello, cirugía tampoco vale. En últimas lo divertido de estas medidas anti trans es que siempre acaban levantando gente cisgenerista que puede que sean de género más o menos interrogante, ya que en últimas una chica lesbiana con una apariencia muy butch podría ser interpretada como quizás un chico trans o del otro lado, un chico gay que viste y vive de modos muy afeminados, capaz de decirle tú eres una persona trans, venga para acá. En Estados Unidos, cuando ponen este tipo de leyes para que la gente trans no pueda entrar a los baños, se la pasan levantando mujeres cisgénero en el baño de mujeres, diciéndole hey, tú pareces muy masculino. Pero bueno, el tema del INE por lo menos ya se le dio la vuelta y ya hay un protocolo para el voto. Así no concuerdes con tu apariencia en la tarjeta, que así es como debió de haber sido. Y de hecho, si mal no recuerdo, así fue durante las elecciones de Peña Nieto. Porque en últimas hay mucha más información por la cual te pueden identificar más allá de tu foto, arrancando por las meras huellas dactilares y una cantidad de datos que se supone que te levantan cuando pides el INE. Bien, vamos a ver qué pasa después con Torreón. Dejando eso de lado, me queda la duda de exactamente qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer si hubiese en México. Motivo por el cual decidí hacer una pequeña investigación de qué es legal en varios países acerca de la vida de los LGBT. Encontré cosas raras y divertidas y no tan divertidas, que creo que les voy a resumir acá en un video. Entonces tengo un poquito de paciencia porque las leyes varían ampliamente, casi casi que por estado si estamos hablando de México. Así que me di una pasada por los Google Analytics del canal para ver de qué países ven estos videos y decidí levantar listas no más para la gente que más me ve. Si ustedes no están en esta lista, los invito a que sea una pasada por la página de Wikipedia que tiene para todos los países posibles. Me queda claro que tenemos una rarísima imagen de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Una de las cosas que más escucho es gente decirme no puedo creer que en pleno 2018 o año corriente las cosas estén andando en retroceso y estemos perdiendo derechos cuando realmente al revés, nos hemos abierto una cantidad de derechos. Creemos que muchas cosas están o estaban mejor porque tenemos una presencia mediática que muestra a muchas personas LGBT en la vida normal, en el abierto. Y eso está bien pinche chingón, o sea, mucho mejor tener representación de una forma que no tener la del total. Pero por consecuencia creemos que todo esto como que ya se solucionó, no hay nada más que pedir ni que pelear. Y que nos dimas la batalla. Es solo cuestión de tiempo y realmente todavía hay muchas cosas por pedir. En lo personal a mí me salta. Hasta ahora estemos llegando a esto, entiéndase. La batalla LGBT viene desde hace por lo menos unos 50 años y hasta ahorita llegamos al matrimonio LGBT en la gran mayoría de lugares del país. Y eso hasta ahorita tenemos resignación de nombre en documentos. Y hasta ahorita tenemos mujeres que están haciendo marchas feministas para poder hablar de que están pasando cosas. Porque de cierto modo, este tema de la representación gay en series está súper, súper mal entendido. Si tomamos en cuenta que más del 90 por ciento de la gente LGBT en las series muere. Esto es algo en lo que no nos fijamos tanto, porque si bien celebramos cuando incluyen a una persona, luego rápidamente la van a sacar. Televisa presentó su primer beso gay a finales del 2017. Piensen en eso, esto es de ahorita, entonces es raro. Y si bien salir a la marcha no implica ir a pedir directamente que me cambien o me den derechos, de cierto modo es parte del esfuerzo, porque la gente que sí lo está haciendo, se está volteando con esos legisladores y les dice oye, perdón, pero es que en la marcha hubo un millón y medio de personas, que fue lo que atendió a la marcha de la Ciudad de México el año pasado. O sea, igual ayuda, aparte de vernos, platicar, darnos este abrazo, es parte de la negociación y es que ahí les va lo que se puede y no se puede hacer legal o ilegalmente en varios países acerca de lo LGBT. Para México, actividad sexual entre personas del mismo sexo legal desde 1871 y ratificados entre las Naciones Unidas hace no mucho reconocimiento de uniones del mismo sexo. Ojo, legal en algunos lugares, en la Ciudad de México desde el 2007, en Quintana Roo desde el 2012, en Coahuila desde el 2007, en Colima desde el 2013, en Campeche desde el 2013, en Jalisco desde el 2014, en Michoacán desde el 2015 y en Tlaxcala desde el 2017. Y de resto no se les reconoce matrimonio entre personas del mismo sexo legal en Ciudad de México en el 2010, Coahuila 2014, Chihuahua 2015, Guerrero 2015, Nayarit 2015, Jalisco 2016, Campeche 2016, Michoacán 2016, Morelos 2016, Colima 2016, Chapas 2017. Y ojo, porque en el tema del matrimonio todos los estados están obligados a honrar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Que se realicen donde sea que se realicen. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación también declaró que es inconstitucional negar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en todos los estados. Pero para no invalidar las constituciones estatales, se debe de obtener un mandamiento individual en frente al tribunal. Entonces es casi casi que caso por caso. Adopción por parte de parejas del mismo sexo. De entrada en México, las personas solteras pueden adoptar. Eso sepan, ¿no? Pero también hay adopción conjunta en la Ciudad de México desde el 2010, Coahuila desde el 2014, Campeche desde el 2015, Colima desde el 2016, Michoacán desde el 2016, Morelos desde el 2016 y Veracruz desde el 2016. Próximo, gente LGBT que puede ser parte de las fuerzas militares en México. Es abiertamente permitido, pero socialmente castigado. De hecho, hay un par de recueltos publicados acerca de cómo no puedes ser una persona LGBT en las fuerzas militares, pero también está esta historia donde afilan una pareja gay militar a los mismos derechos que tendría si se hubieran casado de modos heterosexuales. Entiendas, está perfectamente aceptado. Es solo que no tenemos la cultura y el saber de que esto sucede. Próximo, leyes antidiscriminación relativas a la orientación sexual y identidad de género. En México está prohibida toda forma de discriminación basada en la orientación sexual desde el 2003. Ojo, eso no quiere decir que esté protegida la discriminación basada en la orientación de género. Entonces, técnicamente es legal que te corran de tu trabajo. Si a tu empleador no le gusta, cómo te estás exhibiendo dentro de tu expresión de género. Y el último reconocimiento de la identidad de género en documentos, el cambio de nombre y sexo registral en algunos estados se puede, pero solo con permiso judicial y sin necesidad de permiso judicial o de cirugías o de apariencia o de absolutamente nada más que solo pedirlo. Se puede conseguir en la Ciudad de México desde el 2015, en Michoacán, desde el 2017 y en Nayarit desde el 2017. Quiero nomás que piensen en los años donde se hicieron estos cambios. 2015, 2016, 2017. Esto acaba de pasar. Para Colombia, actividad sexual entre personas del mismo sexo legal desde 1981. Tampoco es tanto reconocimiento de uniones del mismo sexo. La unión marital civil es reconocida por decisión de la Corte Constitucional desde 2007. Matrimonio entre personas del mismo sexo es legal por decisión de la Corte Constitucional desde el 2016 y antes estaba aplicado parcialmente como es del 2013. Luego, adopción por parte de parejas del mismo sexo es legal por decisión de la Corte Constitucional desde el 2015. Acerca del servicio militar LGBT, legal desde el 1999 y desde el 2009, el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas puede ser usado por parejas homosexuales. Leyes acerca de la antidiscriminación por identidad de género o identidad sexual. Está totalmente prohibida toda la discriminación basada en la orientación sexual, incluyendo el discurso del odio desde el 2011. Ahora piensen como esto, el discurso del odio no aparece en México. Y la última, el reconocimiento de la identidad de género en documentos es también totalmente legal. El cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de permiso judicial en cirugías previas existe desde el 2015. Para Argentina, el tercer grupo de gente que más ve este canal. La actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal desde 1816. El reconocimiento de uniones del mismo sexo es legal gracias a la unión convivencial que existe desde el 2015. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el 2010. La adopción por parte de parejas del mismo sexo es legal desde el 2010. ¿Pueden servir abiertamente a las personas gay en el servicio militar? Sí, desde el 2009. Las leyes antidiscriminación o que sean relativas a la orientación sexual o a la identidad de género son en algunos lugares existentes, en otros no. Está prohibida toda forma de discriminación basada en la orientación sexual, identidad de género y o su expresión, pero solo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay protección contra delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género o su expresión desde el 2012. Y la última, el tema del reconocimiento de la identidad de género en documentos es totalmente legal. Hay cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de permiso judicial ni cirugías previas desde el 2012. Dejando eso a la hora de tener en cuenta que Argentina está pasando por un debate inmenso acerca del aborto y cómo abordarlo y tampoco es que esté exactamente puesto en una posición súper feminista. Digo, lo cual también quiere decir que también en Argentina hay muchas cosas por hacer. Y no más tengan en cuenta esto. El artículo 2 de la Constitución Argentina literal dice El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano en la Constitución. Pero es que Ophelia están levantando países que solamente están en Latinoamérica y acá todo está jodido. No sé qué. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el mundo desarrollado para España. El próximo grupo de gente que más ve este canal. La actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal desde 1979. Y también hay esta declaración contra las Naciones Unidas como en México. El reconocimiento de las uniones del mismo sexo es legal, tomando en cuenta que hay convivencia no registrada desde el 94 y luego las uniones de facto desde el 98, entrando las últimas comunidades para esto del 2008. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el 2005. Y luego la adopción por parte de parejas del mismo sexo también es legal desde 2005. ¿La gente LGBT puede servir abiertamente a las Fuerzas Armadas? Sí. Acerca las leyes antidiscriminación relativas a la orientación sexual y o identidad de género en España. Están prohibidas algunas formas de discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. También hay protección contra el discurso de odio y los delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género. Más allá de lo que encontramos en los países de acá que tienen más protección. Chingón. Y la última acerca del reconocimiento de identidad de género en documentos. Si bien existe el cambio de nombre y sexo registral legal, se requiere un diagnóstico de disforia de género desde el 2007, lo cual haría tu cambio de nombre en documentos más difícil de conseguir en España que en México. Y pues mi favorito para levantar cuando vemos estas cosas es el caso de qué sucede en Estados Unidos. La actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal desde el 2003 a nivel nacional en los Estados Unidos. Voy a repetir eso. Antes del 2003 no era declarado legal la actividad sexual entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. El reconocimiento de uniones del mismo sexo tiene variados derechos y beneficios desde el 1997. De hecho, a nivel federal solo se reconoce el matrimonio. Entonces el matrimonio de las personas del mismo sexo existe desde el 2004 en algunos estados, seguramente California, me lo inventé, pero seguramente. Y es a nivel nacional en Estados Unidos desde el 2015. Entiéndase, el matrimonio gay llegó a Estados Unidos en el 2015. Y recuerden que allá fue donde comenzó todo el movimiento de la bandera LGBT. Allá es Stonewall, allá comenzaron las marchas, allá fue el desmadre de tenemos que hacer un movimiento para unirnos como personas. Es donde está la mayor concentración de grupos, de lobby, gente trabajando en el rubro de lo LGBT, donde se inventaron la bandera, el arco iris, donde hay más poder gay, donde vive el imperio. Y aún así se logró en el 2015. Que de paso también incluye la adopción, que era legal en algunos estados desde el 93, pero a nivel nacional desde el 2015. ¿Puedes ser gay en las Fuerzas Armadas Militares Estadounidenses? Sí, desde hace muy poquito, hasta el 2010 existió una ley que se llama Don't Ask, Don't Tell. Básicamente es no preguntes y yo no cuento nada. Donde podrías ser gay, pero no le podías decir a nadie. Y no le podrías preguntar a una persona si es LGBT. Y dejándose al lado, si bien fue una victoria que lograron quitar Don't Ask, Don't Tell, en el 2018, ahorita, en este momento, se está batallando si la gente trans puede ser parte del Servicio Militar Estadounidense. Gracias a que el señor Trump no tuvo ningún problema con decir yo no quiero esa gente en mis fuerzas militares. ¿Existen leyes antidiscriminación relativas a la orientación sexual y o identidad de género en Estados Unidos? Varias, pero ojo, hay prohibición de algunas formas de discriminación basadas en la orientación sexual y o identidad de género en algunos estados. Luego hay protección federal contra delitos de odio motivados por la orientación sexual y identidad de género desde el 2009. Y acerca del reconocimiento de la identidad de género en documentos. Si bien hay cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de cirugías previas en 18 estados, que ojo, son una minoría, en 28 estados se requiere una intervención médica o cirugía de reasignación de sexo. Y para rematar, cuatro estados de plano prohíben el cambio de género en documentos. Lo cual quiere decir que está súper complejo y mezclado lo que puedes y no puedes hacer. Y esto si bien va a ser el problema de nuestra generación, solo lo menciono acá porque quiero que tengan muy presente que no está solucionado el problema y que claro que tenemos que salir a decirle a la gente, hey, aquí estamos, no nos vamos a ir a ningún lugar. Que nunca se les olvide que si el 10 por ciento de la población estimado es LGBT, quiere decir que en México somos 12 o 13 millones de personas LGBT, que si el 1 por ciento de la población estimado es trans, quiere decir que en México hay más de un millón de personas trans. Es un chingo de gente que no se les puede decir así de plano. Yo no quiero que exista marcha, marcha, marcha. Y justo por eso quería hacer este video, porque si bien entiendo que hay gente que sale y dice ya no voy a la marcha, yo no quiero en las pezoneras, yo no quiero ser parte de ese carnaval y celebración, que nunca se nos olvide que existen, porque esto hay que arreglarlo, porque la gente se va a querer cambiar un nombre en documentos, porque la gente va a querer casarse y adoptar hijos, porque la gente LGBT no se les puede decir selectivamente esto sí y esto no. Como se le decía a la gente afroamericana en los 60 y los 70, donde había baños de un grupo y baños de otro grupo. En fin, y todo esto sin tomar en cuenta cómo la policía interpreta estas leyes, la gente la maltratan, aunque la ley exista. O la situación de gente que aunque exista la regla en el espacio laboral de no discriminar a una persona LGBT, igual la corren. Todo eso yo creo que le responde a una necesidad de, no sé, darnos presencia para que la gente igual sepa que con el tiempo aquí estamos y no nos vamos. Y para todo lo demás, ¿por qué no me cuentan ustedes cómo viven en ser LGBT en sus países, ciudades, espacios de trabajo, recintos laborales o con sus mascotas? Los quiero mucho. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá. Y muchas gracias también a Daisy del Carmen por editar el video y hacerme ver coherente e inteligente, porque una cosa es buscar la información, grabar el video. Otra cosa es presentarla de más bonitos. Denle follow en Twitter por si no lo ubican. Está como arroba purple. Uso bueno, acá abajo en los comentarios ven el nombre de la persona que edita todos mis videos de diagnosis. Pero qué bonito hacer este tipo de contenidos. Como les había dicho y lo he dicho, yo creo que casi todos los videos que no son de entrevista. Me gusta hacer un video de entrevista, un video de tema, un video de entrevista, un video de tema y lo digo porque mucha gente a veces me pregunta, oye, vi que entrevista sea X persona hace tanto tiempo, pero por qué no sale el video? No? Y justo es mientras yo estoy haciendo cosas, porque no se les olvide que yo no soy youtuber, también estoy haciendo estando, pidiendo conferencias y viajo y organizo todo tipo de momentos y cosas de lo que es mi trabajo y mi vida entre eso y que voy sacando los videos de temas. Ahí van los demás, pero les prometo que todo está acá. No se pierde. Tengo una larga fila de bonitas entrevistas y cosas que les voy a seguir presentando. Y en últimas también nos tenemos en redes sociales, no me pueden saludar y preguntar y ahí si me tienen en tiempo real. Pero para todo lo demás, lo que se queda aquí en este canal es también como con ese gusto de para la posteridad. Igual y en un año vemos estos videos que todavía valgan la pena. Como sea, un abrazo especial a Daisy del Carmen, un abrazo especial a todos ustedes por seguirme escribiendo que donde chingados están los otros videos de entrevistas. Ahí van muchas gracias y además un abrazo por ver los videos en sí. Entiendo que esto es algo que no se informa mucho. Si yo, yo eso le tengo mucho cariño. La gente que me escribe me dice off me hiciste pensar de X y Digo guau, no porque no quiero ser una persona tipo influencer que me lo dicen a veces, sino prefiero ser una persona que dialoga con todos ustedes y que levanta temas para que pensemos aquí. Aquí yo no estoy para decir la verdad revelada, sino más bien para platicar y dialogar entre nosotros, porque con tu perdón estamos igual de idiotas todos o algo así. En fin, vámonos a las preguntas videos del todo que vaya nombre. Dice tengo 16 años y soy genderqueer. Qué bonito es una pregunta que nos pregunta. Si no te estás diciendo que soy genderqueer que chingón, pero lo levanto porque quería nomás mencionar algo que me trae como con mucho ánimo e interés de estar en como la comunidad LGBT de YouTube y es ver como la gente joven de hoy, que no se les olvide que tengo 35 años, casi de 34. La gente chamaca de hoy viene con este tema de güey soy de cualquier género, hago lo que quiero gente como Sebas Elvira, quien de paso conocí y quedamos de grabar para entrevistar. Entonces eso también lo guardemos en un cajón por ahora y va a ser cool cuando suceda. Pero la gente así que diga pues yo soy el género que quiero ser, no como libertad total. La gente de mi generación 35 y estaba un poquito más chamacas, sobre todo la gente trans trae este tema de es que tengo que transicionar porque tengo disforia y me duele el alma si no transiciono y lo entiendo. O sea, yo también comprendo muy bien la disforia soy trans, pero me gusta mucho que la nueva generación ya trae este tema de güey hago drag, soy yo y me vale que están resignificando lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, las nuevas masculinidades, tanto como se resignificaron las nuevas femininidades cuando comenzaron a presentarse estas mujeres macho ras que hoy en día entendemos que son gran parte de la sociedad y es un modo muy bonito de vivir con el mover la expresión de género sin todavía cambiar quién eres. Y en esto estoy hablando de, por ejemplo estas mujeres que tienen un look que podría decir que es estereotípicamente masculino, pero que en últimas siguen siendo mujeres en su identitario. No es como cabello corto, no sé camisas grandes, no sé qué dirías lesbionas o macho raciones, pero que igual te dan la mano y te dicen soy Juliana, no 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 es uno que no es quiero transicionar y demás. Pues del otro lado del espectro binario de géneros para las personas binaristas sería el equivalente de un chico que se vista y arregle también que podrías decir que es de otro género, pero que igual te da la mano y te dice soy Sebas. Eso es lo que me gusta de la generación nueva, como dice videos del todo, que creo que veo ahí que dice David en su avatar. Entonces David de videos del todo que chingón ojalá y esto crezca y que no sea un tema de que a medida que encuentran más años se toman como con límites de sociedad que les obligan a decidir que vivan dentro de hombro o dentro de mujer o te jodes. No, ojalá me encantaría ver gente como Sebas ya muy adulta, no que 40 a 50 a los 50 años todavía puedan decir que mañana no sé si va a ser niña o no. Eso no se me rebasa. Yo sé qué pasa con la gente que vive en el transformismo y demás, pero en este caso está hablando en el ámbito social. Una persona que un día se quiera poner vestido y falda para ir a la oficina, el día se ponga pantalones y traje para una presentación con sus compañeros de la oficina o algo así. No me muero por ver cómo se desarrolla. Ya si le tengo un cariño y me alegra que pasamos esa como época de ay qué dolor descubrió que era trans, que vemos mucho en YouTube sobre todo y que hemos escuchado esas historias, porque me gusta más la historia de la persona LGBT empoderada que de la persona que sufre su letra y entiendo que hay motivos por los cuales hay que sufrir, pero hay unos casos que dices no sé si estás como no queriendo abrazar de cariño lo bonito que es ser una persona dentro de lo LGBT. No, no quiero juzgar bien rudo a estas personas, pero espero que me entiendan. Leisa González dice este es el primer video que veo tuyo y me metí por lo de Tefi, porque justo es una entrevista con Tefi. Dices, pero wow, sos genial. No hablas de maquillaje y esas cosas y luego clarifican. No digo que esté mal. Amo el canal de adicción labial con Miki. Es que soy muy ignorante, no veo muchos canales de trans con este tipo de contenidos. No supongo que hablas de mujeres o bueno, de gente trans o personas trans. En fin, me explotó el cerebro con respeto que te mereces. Esas cosas y está bonito que luego te corrigas. Y si justo fíjate que eso que levantas es un tema que quería también como comentar en algún momento no sabías hacer un video o no. Mis contenidos son muy raros hasta para mí. Yo parto de la base que yo no sé nada en la vida. No, yo me tuve que educar de los LGBT a los 28 años y es muy mayor para los estándares de la gente que está saliendo. Procedo a los 14, 15, que parece tan bonito. Entonces, como yo no sé, tengo que investigar como investigo documento mi investigación y esos son mis videos. Yo parto de que yo no sé nada, pero entonces me queda fácil como explicar por qué es de hoy. Pues también hace dos días. Yo no sabía que no te preocupes, voy a descubrir. La cosa es como así y por eso me gusta que mis videos sean como diálogo. Y siempre me salta este tema del maquillaje y el estilismo dentro de la comunidad LGBT en un buen sentido. A ver, tratemos de para lo que va a decir ahorita, tratemos de quitarle la discriminación al hoy es que son solo peluqueros y peluqueros, nos tratamos de quitarle esto en el buen sentido. Por algún motivo que no logro aterrizar bien y quiero investigar la comunidad de personas que están en estilismo aceptaron mucho a la gente gay y LGBT. Es raro, piénselo, piénselo, es raro. Lo digo porque bien pudo haber sido que la comunidad de no sé mecánicos, automotrices aceptaron a la comunidad LGBT. Bueno, a lo mejor ahí te ensucias y el otro lidia con el performativismo del género. Puede ser, pero de todas las profesiones que hay, de todo lo que se puede hacer por algún motivo, el maquillaje, el estilismo que de paso ha de ser muy evidente por mis videos y como arreglo, que yo soy muy responsable con eso. Digo en broma, uso la palabra irresponsable porque la neta nadie debería tener que usar maquillaje para ser quien es. No, nadie tendría que cambiar su apariencia. Y es ese punto irónico de una persona transciendo. Acéptate como eres, pero yo me operé, no? Pero el caso es yo. Yo tengo muy claro que gran parte de mi transición de los rubros de belleza son por vanidad, son pedos de ser mujer, no de ser mujer trans. Hace sentido en una cantidad ridícula de mujeres que igual se preocupan por es que tengo bugs, no tengo bugs, tengo figura, no tengo figura. No, eso no es un pedo trans, es un pedo de la vida del canon de belleza de las mujeres. Pero dando eso de lado, me asombra que tenga que ser una como necesidad. Y en eso me porque hay gente que no se siente mujer hasta que no cambie su apariencia, ese tipo de cosas, no? Aunque su cabeza claramente ahí está, pero pero no es suficiente eso. Necesitan que su cuerpo lo grite, no? Y entonces ahora se hacen estas como hiper mujeres, que es un bonito modo de por lo menos sacar a luz que hay mil modos de ser mujer y ninguno está mejor que otro. O sea, no hay un modo correcto de ser mujer, pero el caso para retomar el hilo. Me asombra, me asombra que de repente tanta gente se vuelvan expertos en esto y que además el espacio del estilismo acepte tanto a la gente LGBT. No es raro. Siempre me ha levantado la curiosidad porque es que puede haber sido que igual y no imagínense un universo paralelo donde hay no es que toda la gente LGBT son secretarias. Puedo, pudo haber sido. Ay no, es que toda la gente LGBT son no sé, este artistas plásticos de galería. No, pero no, justo dimos con estilismo y entonces ahora existe como este estigma negativo de que si estás en estilismo y maquillaje estás mal o estás haciéndolo simple. Dos de mis ex roomies cuando vivía con gente en un apartamento más grande en el que estoy ahorita, acabaron siendo estilistas y muy buenas o muy buenas. Muy buenas. Una está en Querétaro y la tengo mucho cariño. Está en Twitter como Yare con dos as y dos es Yare y ella se fue a hacer como este estilismo como muy está muy adepta a los genderqueer de paso y hace cosas espectaculares con color y maquillaje y caracterización también. De hecho, una época ya era quien me hace mis orejitas del foo y la otra cosa es Vico, que fue mi roomie por un año y medio, creo dos. Y Vico, pues acabó también siendo youtuber y habla mucho de maquillaje. Y también me acercó mucho con el mundo del meico partes. Imagínense que yo he dado conferencias en más cosméticos corporativos, no resiste yo porque yo quedaba aquí parada. Bueno, yo soy yo si no sé yo hablo de ciencia, pero fue bonito, fue bonito acercarme con ese mundo en su momento. Y el caso es entonces la gente que le va bien en maquillaje también trae como este estigma de no es que como soy gay y estoy en estilismo, por ejemplo, ahora sí tengo un amigo que conocí hace mucho tiempo, fue la persona que se encargó de hacerme güera por primera vez, que se llama Ignacio Muñoz. Google Ignacio con Z Ignacio, Ignacio Muñoz. Él se encargó de hacer el arte de cabello del Mercedes Benz Fashion Week por mucho tiempo y me diseñó originalmente mi primer como gran cambio de Ophelia para comenzar la transición y en forma fue el diciéndome sabes que vas a ser güera. Después yo me puse rebelde y fui roja. Ya volví al güero, pero hablando de eso se me cae el cabello. Pero el caso con Ignacio es él me decía lo difícil que le fue decirle a sus padres que él era estilista, pero es el estilista de clase mundial y hace arte con su cabello y fue como complejo romper con ese estereotipo de que si eres estilista, eres menos y es raro porque porque entonces me divierte mucho la isla que lo levantes y entiendo lo que dices de que es genial que no hablo de maquillaje. Quizás porque también es como común, a lo mejor por eso se siente barato, no? Porque de repente vas y mira si de 10 viejas trans en YouTube 9 hablan de maquillaje, no? Eso puede ser posible, pero hay muchas mujeres trans en tecnología, por ejemplo, y nadie se entera tanto como las de maquillaje. Eso también es raro, eso también es raro. Considera, por ejemplo, alguien no sé Elsa Ruiz cómica que está en España, haces estando como yo y Elsa es espectacular y creo que una vez y es que si es que una vez hablaba de maquillaje, entonces no sé por dar ejemplos. La verdad es que si le rascamos a 10 mil millones de mujeres trans y hombres trans también de paso, pero mujeres trans que salen aquí debajo de las rocas que pueden hablar de una cosa de una cantidad de cosas que no son maquillaje, entonces nos brilla mucho las que hablan de maquillaje y siempre me ha saltado la curiosidad de por qué? Eso es lo que realiza para un video, pero por qué el maquillaje bien pudo bien pudo haber sido que la comunidad de gente LGBT acabó en no sé de ser técnicos de electrónica para reparo televisivo y no todos los que reparan las teles son gay justo no, pero no resulta que toda la gente que está en estilismo es gay, que me despierta la duda de cómo tratarán a la gente heterosexual que está en estilismo. Suena un rubro divertido para investigar. En fin, gracias por preguntarle. Alan Quiñones dice Hola Ophelia, soy un chico trans y este año entró a la universidad. Bueno, me dio ayuda o como de serial ayuda. Pues a ver, Alan, nomás viendo por tu foto de avatar, no mames, güey, o sea, tu foto de avatar es la cosa más bueno. Es una cosa también de 32 por 32 píxeles igual y no se ve bien, pero se ve que dentro de él es el argot de lo trans pasas, no es que te saben que claramente a lo mejor no se te complica que alguien te confunda con una persona de género divergente. Bueno, no es que esté mal, no al revés. Me encanta la vida de la gente que no es binario, pero pero solo que si tu miedo es encajar o no encajar, pues para lo que la sociedad le concierne, parecería que encajas bien dentro del rubro de lo masculino. Pero el caso de ayuda para el estudio es trans o no trans, hacer cambios de vida asusta, sean los que sean. Entonces, si vas a entrar a la universidad, pues sea usted caballero bienvenido a la vida de la persona académica, donde tienes que balancear tres cosas. Tienes estudio, tienes lo que puede ser tu trabajo o tu vida social. Depende de tus actitudes hacia la vida y tienes sueño y de esas solo puedes tener dos a la vez. Entonces, si tienes eso muy claro de que vas a tener que tener vida social y estudiar, ya no dormiste. Lo siento, es el deal, es el deal. Y entonces no te obligues a dormir si si ya no la lograste para llegar a otra vez al estudio, ese sentido es como tienes que elegir en algún momento. Y la otra que te puedo dar de consejo es justo en eso tómate los momentos de estudio y de trabajo como de estudio y de trabajo y los de descanso como de descanso. Así, así logras mantener balance en las cosas, porque para los más, mira, mucha gente pasa por el proceso universitario. Yo dos veces tengo una maestría, mi novia tres o tres que está haciendo un doctorado y lo bonito de la universidad es cuando sales te cae el 20 que el grado es una forma de educación con unas cosas, pero la verdad verdad es más importante la gente que conozcas. No te estoy diciendo que te vayas de fiesta con todo el mundo, pero mantén un bonito orden de quién es quién, quién está, dónde, qué están haciendo. Aprovecha, aprovecha que nunca más después de que sales de la universidad te topas con un grupo de gente tan grande que esté compartiendo una misión tan común desarrollarse, salir adelante, estudiar. No, yo sé que hay gente en la universidad que no quiere hacer nada de esto, que sus papás les pagaron la educación y entonces van como yo creo que medio malgastar dinero, así arrastrando los pies. No sé por qué voy a la universidad hueva y es de no manches, no tienes por qué ir a menos que no tengan los huevos de decirles a tus papás que no quieres ir. Es otro tema. En fin, guardemos eso, guardemos eso. Pero el punto es en la universidad te topas con mucha gente que está queriéndose mejorar, no? Cuando llegas al ámbito laboral, te topas con gente que está ahí trabajando porque le toca, no una deuda, una familia, gastos, hijos, cosas que igual tienen que superar, no sé qué y no está para nada mal eso. Pero entonces los motivantes del trabajo son muy diferentes. Es un poco triste decirlo, pero no en todos los espacios laborales, sobre todo en este espacio laboral que en México llamamos Godín. No todo el mundo está atrapado en el va a chambear para hacer la mejor chamba posible, sino va a chambear para chambear. En la universidad la gente sí tiene un sistema de progresión. Sí se sabe que si no le chambear igual y te toca repetir materias. Entonces es más visible que la gente tenga que seguir cambiando. Y eso es muy bonito porque nunca más vuelves a encontrar tantas personas que compartan tus gustos, estilos de vida, que sean afines a ti, hablan el mismo idioma, que estén tratando como de mejorarse y demás. Entonces sacale jugo a eso, aprovecha que cool, que cool entrar a la universidad. La neta, yo entré a la universidad en el año 2000, imagina, y como soy una atascada, me gradué. No, perdón, entré en el 99 creo, no, entré en 2000, pero el casque para el 2005 ya había, ya me había graduado de mi maestría. Entonces entré y salí y hoy día me arrepiento no haberme gozado más mi tiempo en la universidad, pero bueno, esto soy yo la ruquita hablando. En fin, mucha suerte, mucha mierda y igual y ve reportando acá o en Twitter. Cómo te va? Está chingón, qué chingón. Mientras más puedas mostrar que eres LGBT de entrada, más cool. La neta, la neta es la gente tiene que saber que ahí estamos. Ve, imagínate un espacio laboral con solo vatos y de repente pones a una vieja, una mujer, cambia toda la dinámica, no? Entonces ahora para lo LGBT, imagínate un espacio de estudio donde todo el mundo jura que nadie es LGBT y repente llegas tú con una banderita, un pin de la bandera o como yo que tengo mi tatuaje o sabes, o lo presentas en algún momento y la banda de repente, wow, le cambia, le bajan de huevos, no? Y entienden que hay alguien LGBT en el ambiente. Eso, eso educa, eso es parte del activismo. Entonces, ojalá en lo que puedas presentarte en la universidad de entradita, le digas a la banda soy LGBT, no chinguen, no? O sea, obligó a ellos a preguntarte cosas, obligó a ellos a tener curiosidad. Tú ya lo anunciaste, lo dijiste así con tu banderita de mochila, güey, o con tu tatuaje, o con tu lo que sea. Ya les he intentado ese bandero a todos, pero en que lo lleves con orgullo, chingón y pues como sea, está en la universidad chingón. Gaby García dice salir del clóset como chica trans hace muy poco y aunque pensé que se había dejado, que se lo había dejado claro a mi padre, no me deja tranquila con mi decisión y estoy segura de que si él me siguiera manteniendo, me mandaría a exorcizar y no sé cómo dejarse lo absoluta ante algún consejo. Pues Gaby, lo único que te puedo decir es no le des opción. La trampa de la familia para la gente trans es el típico. Oye, vamos a un evento de no sé, tíos, la abuela, el año nuevo, la navidad, no sé qué, pero ven como tú, como el tú de verdad y tú digo yo soy vieja, papá, qué pedo. Primero que todo, con el tiempo igual ya no les va a quedar chance. Me explico tanto como ellos van a entender que ya no eres el bebé que tiene una luz, güey, o sea, es otra persona y te tiene que conocer. Y honestamente ya yo a los 35 que mi papá es 65, también comienza a saber un poquito que tú también tienes que aprender que ellos son otras personas que como lo recuerdas hace 10 o 20 años y las cosas cambian, no es yo, por ejemplo, estoy enfrentando el será que o cómo se va a lidiar cuando 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 yo esté cuidando de mi familia y estas cosas, no? Pero bueno, el caso es la trampa de la gente trans de la familia de la gente trans siempre es este ven al evento y ven como tú, no les des opción. Si te toca retirarte de la familia, entre comillas, hazlo. Yo lo hice, lo hice por seis meses y la próxima vez que tuvimos acercamiento para negociar cosas, le bajaron de huevos un chingo, porque en lo que tú des tus manitas a torcer con bueno, está bien, pero me he visto menos, no sé qué les comunica que lo trans es negociable. Uno y dos, que además puedes rendirlo a veces según sea necesario. Entonces no lo van a entender más porque, por ejemplo, la neta, porque van a pensar que si tú te puedes quitar lo trans o si se puede apagar, entonces por qué es tan urgente? No, así que en últimas es un tema de tiempo y si algo aprendido con las familias LGBT de mis amigos y hasta con la mía, es que siempre dan la vuelta. Mi papá al comienzo tocó negociar. Como te digo, no hablamos y hoy en día se viste de arco iris, tiene una bandera LGBT en la oficina y me manda fotos cuando hay así como que llovió y se ve el arco iris en el piso o cosas así, no? O por la ventana y que hace como pequeño efecto prismático y se ve así muy bonito. Es muy aliado y yo no sería quien soy si no tuviera el apoyo de mi familia hoy, porque mi mamá me ayuda, mi hermana me ayuda, mi papá me ayuda, mi madre me ayuda, la gente que me rodea de mi familia también está ahí. Pero en su momento yo la neta sí me retiré. Le dije, miren, es así o no hay? My way or the highway, perdón? Y es que el miedo de ellos siempre es, por un lado, tienen que lidiar con su homo y transfobia. Ahí sí es un pedo de ellos, no tuyo, no? Y yo sé que es familia, pero yo cuando me fui de casa de mi papá en su momento, le dije tú no estás listo y me voy, no? Pero del otro lado también tienen que entender que sigue siendo la misma persona. Yo sé que no lo somos, yo sé que yo no soy Mauricio Francisco de un modo, pero tanto como nadie es quien era en la prepa, no? Nadie es quien era entrando al kinder y todos, todo el mundo cambia hasta ellos. Entonces tienen que bajar cabeza en lo que tú les muestres éxitos, alegría, en lo que tú les muestres que transicionar fue para bien, en vez de andar por ahí llorando de ay no, es que ciertas es súper difícil, tiene mil complejidades. Si ellos no están dispuestos a apoyarte en eso, no se los lleves entonces. Porque porque si te ven triste o si te ven con complejidades o con problemas, entonces se van a reforzar más su idea de que estúpida esta persona y es mi hijo, o hija, qué pedo ve, no? Tú tienes que negociar un poquito del como public relacionismo de perdón, pero es que esto es lo más chingón que he hecho, no? Y mi vida es súper cool para ellos. Y entonces lo van a ver como un cambio para el bien. Hay familias que la neta les das y les das tiempo y no vuelven y es una lástima. Y entonces tú comienzas a con personas LGBT a elegir tus nuevas familias, tus amigos, la gente con quien te acercas, estas cosas. Es bonito también elegir a tu familia. Lo siento mucho que tu papá no esté contigo, pero no le des mucha cuerda, no le peles, actúa al troll, se le ignora. Ok, no le si te dice algo, la neta te muerde la lengua y es de me. Y si puedes y tienes los ánimos, luego si lidias con él, sabes que ya me canse. Pero en últimas, recuérdate de esto, no le voy a dar opción, no le voy a dar chance, no me voy a mover de mi punto y no voy a apagarlo trans, no? Y si bien ojalá, entonces también te sirva para que algún día si ojalá no suceda, pero quizás si te toca un jefe con este mismo tipo de actitudes que está de huevo, quizás te toque un compañero laboral con ese tipo de actitudes y es de güey, si lo lidia con mi papá, no? Pero, pero como sea que es que te digo, Gabi, sea usted bienvenida al mundo LGBT contemporáneo, donde tenemos un papá que no nos aceptó. Güey, eso es tan pinche cliché, güey, es de cuando hablas con la gente de los papás conservadores, siempre salen de mi familia era más conservadora que la tuya y el próximo no, pero mi familia es doblemente conservadora porque no sé qué. Y de repente llega alguien como Suri y dice, pues mis papás tuvieron iglesias. Güey, como la competencia de quién es más conservador que el próximo. Y no mames, güey, es un poco porque perdón por ellos, pero es que ellos se criaron sin el Internet y nosotros con. Entonces hasta podría decir que somos personas más expuestas al mundo que ellos. Y desafortunadamente así nos tocó. Ojalá las mejores generaciones sean las que vienen y entonces ahora nosotras simplemente abrimos camino, no? O si no, por lo menos en el peor de los casos, Gaby, no repitas este trato con tus chamacos o con los chamacos de tus amigos o amigas cercanas, no? Es como de mira los papás de antes y tú piensa lo que a ellos no los dejaron hacer. Mi mamá me dice que su papá le prohibía que hiciera artes marciales porque eso es de niños y le prohibía que hiciera actividades que se salieran del rol de género y es de sí. Entonces, igual y también puede ser el camino del niño, cambiarle la jugada a los papás. Puede ser una cosa bonita de padre tener un niño que te enseñe cosas ahí de que tú seas un padre que no quiera aprender. Pero bueno, eso ya es especulación. No tengo chamacos, tengo solo papás. Angie Mata dice vi el video un poco tarde, el de Tefi Abba, pero escuchando de ciencia, quizá en mi opinión soy científico, estudié física y por el momento estoy en la maestría de ciencias nucleares. También soy lesbiana. Si es muy difícil, si es, si es muy difícil estar en este mundo tan machista, un entorno donde ser mujer te cierra puertas y más si eres lesbí, pero si se puede, se puede tener un lugar con mucho trabajo, se puede, aunque se tiene que tener paciencia e ignorar a los machos. Estoy totalmente de acuerdo, Angie. Y yo sé que te va a sonar un poquito altisonante esto. Voy a intuir que eres una persona mexicana porque esto sucede mucho en México. Cuando estaba en Colombia, esto no ha pasado. Cuando llega a México, tu momento de chingado esto, porque es que qué raro no lo había entendido bien. Y es que curiosamente en México todavía se siguen masculinizando los títulos y de profesión y las profesiones. Y de hecho, en la cédula profesional sale masculino un chingo de cosas y te pones a pensar en qué raro. Y lo digo porque no es broma. Yo para mí es muy normal decir que tengo amigas músicas, pero en México la gente se pone de no son amigas músicos y todo esto, porque cuando leo tu comentario soy científico, estudié física. Está chingo en tu comentario. Entiendo, entiendo que tú estás del lado de si la huevo a tu madre, los machos y hay que imponerse estas cosas. Te puedes una vez disonante que te haga la sugerencia de acostúmbrate a decir soy científica, soy física, no feminiza tu uso de tu pertenencia, porque de cierto modo yo sé que yo sé que el igual y si en el diploma se dice que eres científico físico, aunque seas vieja y yo es que la O la O no es de género, no es de no mames, güey, pues si es tan neutro también la A puede ser de género. No me explico o sea, piensa lo raro que es esa posición que la O es neutro y la A es añadido. Eso ya es misógino de por sí, pero es activismo si quieres verlo suave, no el tú de repente presentarte en femenino para cosas o en el peor de los casos mujer científico. Imagina para que les quede claro con quién están lidiando. Eso es algo que toma energía, que alcanza un poco y que en últimas puede ser no sé de complejo de lidiar con algunas personas. Entonces tampoco se trata de que seas ahora está intensa, que todo el día estás hablando de que escándalo la puerta de entrada salga. Los que son las palabras que se me ocurren que acaban con. Ah, bueno, en fin me entiendes de esta intensa, que solo hablan femeninos con todo, no entonces tú manejale con gusto, pero qué chingón y si justo lo que necesitas. Mira, lo único que hace falta en el ámbito sobre todo de ciencias, pero bueno, en el ámbito donde no hay tantas mujeres y gente LGBT, es que la gente lo diga, lo diga es me canso de decir esto y no, pero más o menos, pero es que siempre digo que sería de Guadalajara si toda la gente que es gay dijera que es gay. Lo mismo que sería de tu ámbito laboral si toda la gente gay pusiera una bandera LGBT hace sentido. Entonces a los machos, los machos ahorita están siendo extra machos. Digo, los machos son estos excursionarios que dicen que pedo una mujer puede tener estas cosas que les pasa porque he tenido que ir con estas personas. Ahorita están siendo extra machos porque están lidiando con la invasión de su espacio y no están acostumbrados a tener que compartir sus juguetes. Pero lo siento. Perdón, pero no puedes. Perdón, señor don macho, no puedes llorar que lo que estás haciendo, porque lo vi en juegos tiene que ser masivo para todo el mundo, pero a la vez solamente para hombres. Eso me explico. No, no puedes decir queremos que la ciencia crezca y tener más inversión y tener laboratorios más chingones y hacer más investigación y a la vez decir, ah, pero solo hombres. No, si es que no perdones que los hombres son los únicos que no nombran para que sea masivo. También tiene que ser diverso por definición, no? Y entonces ellos tienen que aprender a decidir una de las dos o quieren algo chiquito. Club de Toby solo para hombres y este poco fértil, esparzo, algo que no puede que no crezca y hasta se achique más porque no tiene, no hace círculos virtuosos de creación o tenemos algo grande que es para todos, pero ellos tienen que bajarle huevos que las cosas sean solo de hombres, porque si no, claramente entonces es como dices tal cual machismo y misoginia. Queremos dominar al mundo como hombres. No mames eso. Claro que no se puede y no se debe de permitir, pero la mitad de eso es las instituciones ya no tienen límites. O sea este año creo o el año no perdón, el año pasado ya había más mujeres estudiando y graduándose como doctoras que hombres. Entonces prepárate para un boom de doctoras y eso claro que va a cambiar las cosas, no? Y no dudo que en ciencias también se está dando algo similar. Cuando yo estaba estudiando en Colombia, ya las niñas que le iba bien en ciencias eran esas niñas en los rines, las personas que le iba muy bien en ciencias y en las cosas así como de alto nivel de pensar que eran todas chicas, las chicas eran las nerdas y eso me saltaba que yo no veía chicos nerdos, no? Muy pocos. Quizás yo cuando era vato y aún así resulta que por dentro había una vieja. Entonces no sé por qué veo que en un futuro, pero el futuro definitivamente es más diverso. Va a ser femenino. Muy probable. Espero que no ahora no resulte que ahora son mujeres muy dominantes en su rubro. Digamos años dos mil cien. Ahora resulta que los hombres no pueden ver. Eso es otro tema. Pero el caso, el caso es bien muchas más personas como tu gancho y está chingón que les vayas abriendo camino. Y lo único que tienes que hacer es ser orgullosa de que eres mujer, que implica hacer estos actos de intensos de lenguaje, no como de estas cosas que son muy ligeras y muy sutiles, no? Pero si algún día lo hace público es como mujer, es muy bonito estar acá. Es tonto, pero pero es ponerse la etiqueta y yo sé que está este discurso del nuevo hermano, las etiquetas es de nuevo es súper importante. We borrar las etiquetas es perdón, pereza es no pensemos en nada. O sea, todos somos humanos y hay gente que no se quiere identificar como mal. Entonces más bien es tener el orgullo de la etiqueta y entender que todos todos tenemos etiquetas y 100 mil y mientras más nos añadamos mejor, mientras más etiquetas usemos con orgullo, como si fueran pines así de celebración, el sombrero de Mario en Mario dice y no sé esas cosas, sabes? Mientras más más etiquetas nos vamos a poner más chingón. Y en eso este entiendo tu punto y sé que es un comentario apoyando lo que se dijo en el video y qué chingón, qué bonito y haces muy bien en sí. Si es difícil estar en el mundo machista porque estamos abriendo camino, pero pero me cuelgo de que usaste la palabra de soy científico y me gustaría invitarte a que digas soy científica y lo mismo para todo lo demás. Y eso eso es parte de este activismo suave que ayuda ayuda no tienes que hacer, pero sería cool, pero no es como así es mi vida. Yo digo que soy transgénero, imagina por intensa Edgar Chávez dice para las mujeres cis que si aceptan tener un baño que sea solo para ellas es muy pinche injusto. Bueno, no dijo pinche, es muy injusto para que la proporción sea justa en un sitio público debería de tener dos tercios de los baños, aunque no me incomoda si me queda claro que es más por uso y costumbre que por hechos concretos. He hecho las razones para mantener el baño separado se parecen mucho a las razones que sean para los espacios exclusivos en transporte público, es a partir del miedo al otro que de suponer que cualquier hombre es un violador potencial. Sí, de hecho, si algo aprendido de ver es que está muy curioso, es es a veces parece que suponen que lo que viola es el pene, porque imagínate que a mí me hayan acusado de ser violador y de pervertir gente. No es de pero yo no soy un niño y entonces qué rara tu lógica y aún así lo piensan. Pero en el tema de los baños, porque me estás comentando en un video un poquito viejito, espero que no haya dicho estupideces en ese video, porque ya mis videos viejos los veo y digo es neta que eso pensaba. Sí, es neta que eso pensaba. También aprendo como sorpresa. En fin, en ese tema de la proporción correcta dos tercios de los baños. Pues no, la verdad es que la mitad de la población es mujer, entonces la proporción correcta es lo que se usa. Según yo, en mi opinión está bien, está bien tener espacios específicos para hombres y para mujeres. No está bien, está bien tener roles, está bien tener binarismos, pero lo que no está bien es obligarlos. No, si una persona de puro chance entra al baño que no es, tampoco es para satanizar relax. Si una persona se trasviste, no quiere ser binario. Si una persona quiere ser de ambos aspectos del binario, está bien. No el punto es si un niño quiere pintarse las uñas o si una niña quiere cortarse el cabello, está bien, es lo que está. No es el problema de que existan los roles, es el problema de que los hagan obligatorios. Y entonces si tienes toda la razón, el tema de dividir el transporte público, una sección para mujeres es está tan roto de modos filosóficos. Por ejemplo, es la lógica de tener un vagón de mujeres. Es guau, resulta que no podemos asegurar los vagones. Hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, entonces solamente vamos a poder asegurar un vagón de todos. No eso, eso de entrada ya está rudo. Desde aquí sí vamos a garantizar seguridad. Acá no tanto, no es de guau. Pero además estamos poniendo ahí entonces a las personas más vulnerables. Entonces de entrada victimiza a la mujer. Me explico lo que se debería de haber hecho con el tema de los vagones divididos. Es ponemos a las mujeres acá mientras implementamos estas actividades para hacer un crackdown durísimo y sacar a los violentos del metrobús, no? Y entonces estás actuando en dos frentes. Lo que hicieron los vagos es hacemos una sección de mujeres solucionado. Es como imagínate ir a un parque el domingo y en el parque hay perros rabiosos sueltos porque resulta que no sé, en la colonia hay muchos perros sueltos y demás y muchos muerden y tienen rabia y están sin bozales y están por ahí los sueltos. Entonces, como hay perros y algunos están muy furiosos, vamos a hacer una sección en el parque solo para humanos hace sentido. Lo que debemos de hacer el vagón de mujeres es más bien considerar entre un vagón torito, un vagón para poner a la gente violenta y cuando haga cosas y que se queden ahí, así sea todo el día, me explico o una o unas horas o es de estas toqueteando chingón, te me sientas allá y te encierro, que de paso funciona con el tema de alcohol. Ahí hay torito. Si te cachan con alcoholismo, te quedas una noche, creo. O hay noches o tiempo. En fin, el caso es los que hay que sacar de circulación son los violentos, no a las mujeres, porque además estás victimizando a la mujer. No solo estás asumiendo que todos los hombres son violadores en potencia, sino que todas las mujeres son absolutamente incapaces, indefensas y además violables. Me explico, puede que puedas, puede que le quitemos de encima, es que no todas son víctimas, pero si estás diciendo que todas son violables. Y eso también me parece rudo y hasta discriminatorio. Pero bueno, se puso el vagón. Imagínate que en Colombia también pusieron un vagón de mujeres. Duró creo que dos años y lo quitaron porque salieron a decir perdón, pero esto no arregló nada. Los índices de inseguridad quedaron muy planos y de hecho no estamos atacando el problema de raíz y mucha gente se está cambiando entre vagones. Perdón, lo siento. En México, curiosamente, los índices de seguridad siguen igual también, pero sigue el vagón de mujeres, porque entonces así el gobierno se voltea, le dice a la gente ya ven cómo hacemos cosas, ya ven, ya ven. Y es de no mames, eso no es una solución. Yo sé que muchas chicas que andan por ahí diciendo chicas y género que andan diciendo si es que güey, si no a mí me toque, te harían en el metro chingo o qué chingón, qué bueno que tengas tu lugar. Pero entonces el pedo es solo considera que hay gente que no son mujeres y género que no gozan de ese privilegio de tener una zona segura. Hay mujeres trans como yo, que a veces, a veces no nos dejan entrar a las zonas de mujeres. Hay hombres afeminados que a veces o sea, siempre no los dejan entrar a los de mujeres. Y además hay, hay muchos casos que también tú puedes decir, pues qué pedo, no? Entonces yo sé, yo sé que el motivo por el cual se por las mujeres es porque estadísticamente las mujeres son más atacadas, son más violentas. Y el tema es que como no hay estadísticas de mujeres trans, por ejemplo, yo creo que también están un poquito como torcidas esas estadísticas para no incluir algunos segmentos que podrían ser más violentados que la mujer cis género. Pero bueno, los feminismos son para eso. Yo apoyo que existan esos feminismos, así sean solo feminismos para mujeres cis, porque en último, si se arregla el problema con eso, igual y la segunda prioridad, si será la gente del resto de la diversidad. No sé, o sea, no, 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 no propongo que es que lo que se haga es que se levante el vagón de mujeres y listo. Pues ahí se ven con todos, sino que se debería de quitar el vagón de mujeres y a la vez implementar una búsqueda por gente violenta y sistemas para sacarlos y que el sistema de denuncias funcione y que exista legislación y castigo y que digan que existan formas en los cuales las redes de seguridad que se generen sirvan para más personas que solo para las mujeres y género que ahorita gozan de un pequeño privilegio. En respuesta a cómo han estado las cosas. Pero ojo, la estadística es que no ha mejorado nada. Entonces lo único que hicimos fue darle un lugar entre comillas seguro a las mujeres y si género de paso, mientras que seguimos todavía con el mierdero sin solucionar. Es el equivalente a en vez de hacer ejercicio para perder peso, fumar. No seguimos chingando. Güey, estás perdiendo peso, pero te estás chingando y te estás acortando la vida. Entonces no está chingando. Espero que se comunique el caso en todo esto, porque como dice Edgar, el problema es que lo que estamos haciendo es generando miedo al otro. Y en eso tienes toda la razón. Yo abogado mucho por los baños mixtos. Primero que todo, porque la neta, neta. Si hay gente que es que como asumes que cualquier hombre que entra al baño mujeres sea de pudor y sea de pena y no somos más adultos que eso y los baños. La neta es una necesidad humana. O sea, dentro de una persona de baño tengo que orinar hoy. Lo siento que hay un orinal, no? Entonces, porque chingados de repente tenemos que tener este monopolio de actividades deberíamos de dejar de satanizar y de castigar a la gente por cruzarse la barrera de género ocasionalmente, porque además hay personas que no se consideran de ningún género y eso está chingón y deberíamos aceptarlo también. Hay personas que son de género muy ambivalente que un día uno el otro día otro y pues ni modo está muy chistoso porque cuando hacen leyes para sacar a la gente trans de los baños, por ejemplo, lo que acaba sucediendo es que como hay personas de quien no puedes distinguir su género, personas de género interrogante que mujeres, por ejemplo, que vivan de modos muy buch, que igual no distingues bien si es una mujer asignada mujer al nacer o si es una persona en una transición que acaban sacando a más personas cis de los baños supuestamente protegidos que a personas trans, que se supone que es el por qué hacen estas leyes. Son muy tontas y es que además no hay ninguna estadística contundente que demuestre que una persona se haya tras vestido para entrar al baño a abusar. Del otro lado, personas tras vestidas en los baños son constantemente golpeadas, violadas, abusadas, entonces al revés. Las víctimas están acá y es raro que se asuma que una persona solo por tener pene vaya a violar. Eso es raro. Es una estadística curiosa que no la compramos como sociedad. Parecería porque dividir parece que vende. Los políticos la usan, el Super Bowl la usa ahora en redes. Si tú tienes una opinión, hago una opinión. Bete, tienes que pelear y es de no mames, hay que negociar nuestras diferencias y dividir a la gente. Realmente no va a ayudar a que negociemos. Tenemos que tener espacios donde compartamos un poco más. Entonces creo que está bonito lo que dice Edgar y es un espacio difícil de presentar, porque cuando yo como vieja trans hablo de esto, muchas mujeres de plano me han dicho güey, ya deja de mansplinear. Ahora Ophelia y yo no a ver, espera, yo también, yo también estoy teniendo problemas y eso no invalida que tú estés teniendo problemas. Eso es. Eso es lo importante. Aquí es todas y todos tenemos un problema en común y lo vamos a atacar primero con el caso de mujeres, pero la solución no es sacar a la mujer de la circulación y darle una casita especial donde las cosas iban a estar seguras. La solución es sacar al violador, al rudo, al violento y al agresivo de la ecuación. Y eso ojalá y funcione en años siguientes. En Colombia, por ejemplo, ha estado funcionando mejor el sistema del Metrobús y el Transmilenio, entre comillas, con esto de la seguridad, desde que se enfocaron en eso. Ojalá en México suceda. Vamos a verlo. En fin, muchas gracias por ver mi video de nuevo. Y ya saben cómo es de suscríbete, comenten, opinen esas cosas bonitas de YouTube. Mientras más gente se suscriba y más se compartan esos videos, más cosas chingonas puedo hacer más oportunidades me dan de la neta, neta enfocarme en esto y además, sobre todo más diálogo bonito hay, porque esto no se trata de yo subirme a cada decir las netas. Se trata de nosotros platicar y dialogar. Entonces, en eso, gracias por ver el video. Denle un abrazo a su persona LGBT más cercana. Y si usted es la persona LGBT más cercana a usted mismo, des un abrazo. Esto es. Los quiero.